Yo era el sol y brillaba sobre ti Tenía luz para todos mis amigos Yo era esplendor Yo era el sol Yo era verdad Tormentoso y fugaz Y era mi voz La que en eco se sentía Yo era rumor Yo era el sol Yo era el sol Entre reglas la excepción Ningún patrón Se ajustaba a mis medidas Sabon de ti Yo era el sol 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 Yo era el sol